Muy bien, sean todos bienvenidos a una muestra más en Tutoriales.uy Lucho, estás haciendo un vlog Sí, cagamos Cuando yo hago un vlog hablando y un juego de fondos sin sonido con música Agarrate porque estás en el horno Están en el horno No, no Bueno, antes que nada, este video ya lo había grabado De mañana fui a la Rambla A tomar unos mates tranquilos, nomás para respirar aire puro Dije, bueno, vamos a llevar el celular Me puse a grabar Lo grabé Tenía tremendo paisaje Dije, wow Todo el mundo me miraba, me importaba muy poco Porque nunca me importó lo que hicieron los demás Así que después de viejo, peor Bueno, resulta que, conclusión Grabé, grabé todo Lo mismo que les voy a decir acá Les dije, la hermosa vista aparte que teníamos atrás La isla de, hay una isla que no me acuerdo como se llama En la playa Malvin Este, me fui para Carrasco Para la gente que conoce Montevideo, ¿no? Que es muy cerca de acá Bueno, peor que andré conmigo Pero, de Malvin a Carrasco Ay, si me ha pasado Pero bueno, seguí grabando Y cuando llego acá a editarlo Resulta que el sonido acaba muy malo Y lo podía recuperar Porque se puede recuperar el sonido Pero, me iba a tomar mucho más trabajo De que si me sentaba de nuevo Con el cafecito que ya me lo terminé Y lo grababa de nuevo Entonces dije, bueno, vamos a grabarlo Y que es lo que vamos a grabar Que es lo que vamos a decir Están viendo de fondo, no sé Si GTA, Rainbow Six Hasta Minecraft creo que voy a poner No sé, no sé lo que van a hacer Yo siempre a ustedes les fui de frente Siempre les dije las cosas Cuando YouTube me sacó muchas cosas Tuve las pruebas Le puse las pruebas Cuando me sacó más de 300 videos Me sacó más de 6.000 suscriptores No llegan las notificaciones Todo con prueba Porque están los videos Y están todas las pruebas ahí A lo que voy con esto Que yo en un principio dije Que esto yo lo iba a hacer Lo iba a dejar, mejor dicho Cuando no me sintiera cómodo Y yo ahora no me siento cómodo No estoy cómodo grabando No me siento cómodo a grabar No me siento cómodo subiendo un video No me siento cómodo editando Lo más probable es que este video Este incómodo editando el otro ¿Por qué? Aparte de que no tengo tiempo Porque ya no tengo tiempo de nada Por eso mismo estamos haciendo los videos No muy editados O no editados directamente O estábamos haciendo directos Para mismo Para que tengan videos también Porque gracias a Dios Hay mucha gente que nos sigue Y no solo de acá de Uruguay Sino de muchos lados El tema es el siguiente Yo ya no estoy cómodo No me siento cómodo No me siento cómodo Estando en una cámara Explicándole las cosas a ustedes Porque ustedes dirán Que carasco me importa Si no subís video no subas Y ya está Está perfecto Porque yo pensaría lo mismo Pero hay gente que no importa Entonces hay gente que Tenemos que dar explicaciones Obviamente que Vamos a aclarar una cosa No es que el canal Se va De un día para el otro No lo voy a hacer Tengo videos grabados Tengo más de 17 videos En la computadora Para subir Partidas buenas De Rainbow Six que salieron Carreras de GTA Tengo en el Play No se imaginan La cantidad de videos Que tengo en el Play O sea Es más Te lo voy a mostrar Miren Ahí se ve todo ¿No? Miren toda Todos esos videos Son carreras O sea Que carreras que se suben Que las puedo subir Más las carreras de PC Más partidas de GTA Más partidas de Rainbow Six O sea Tengo un total de 17 a 20 videos Tengo para subir Mucha gente que pregunta ¿Por qué no hago directos? Los directos yo ya les dije Tenemos que hacer el sorteo Del Rey Boxing Que lo voy a hacer ¿Qué pasa con esto? Yo no es que voy a dejar De un día para el otro ¿Ah? Necesito tiempo Necesito respirar Porque esto me está llevando Mucho tiempo Obviamente que Yo tengo cosas que hacer Obviamente que tengo una vida Más allá de YouTube Más allá de jugar Más allá de muchas cosas Y yo se los dije una vez ¿Ah? Yo de esto lo voy a hacer Hasta que me divierta Y ya no me está divirtiendo ¿Está? Esos videos que tengo Los voy a subir Es más No se asombren Si un día Agarran y ven 10 videos juntos De Tutoriales.gov Y subidos al mismo video Si no bueno Los pondré oculto Y los voy a Habilitando Uno cada una hora Y no sé No sé cómo De hacer ¿Verdad? Pero estos videos Los voy a subir Porque son partidas buenas Momentos divertidos Que pasamos Con la gente de Play 4 Con la gente de PC O sea La paso bien Pero a la hora De sentarme a grabar Ya no lo paso bien O sea No tengo tiempo Y no tengo tiempo Y se van a enterar En una semanita En una semanita Se van a saber Porque mucha gente Me preguntó Lucho ¿Estás dedicado Al Rainbow Six? Sí ¿Qué juego? Todo el día Al Rainbow Six O sea Y van a saber El porqué ¿Está? Por ahora No podemos informar Por ahora No puedo decir Pero Ya lo van a saber Obviamente Que estoy harto Estoy podrido Youtube Siempre lo dije Lo vengo diciendo Hace años Hace dos años Tramas ¿No? Que fue Cuando me sacaron Los videos Están las pruebas Me sacaron los videos Me sacaron Los suscriptores No notifica los videos Cuando vas a ser directo Tenés que hacer Tres o cuatro eventos Y recién ahí Te funciona Pero resulta Que los tres anteriores Te aparecen de nuevo O sea Está todo muy mal Muy mal Muy 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 mal Varios de ustedes me dijeron ¿Por qué no te vas a Twitch? ¿Por qué no te vas a Mixer? Mixer es horrible Ya les voy avisando Twitch No, no, no No me siento cómodo La verdad que no me siento cómodo Y yo siempre les dije Yo voy a estar acá Hasta que me sienta cómodo Cuando me dé No estoy más cómodo Me voy a la mierda En este momento No me siento cómodo No quiero No quiero Es más Ayer Fue el ejemplo Lo más claro de todo Ayer probamos La Operación Jimera La Outbreak Con Abel De tarde Temprano Porque yo tenía que hacer Cosas de tarde Le dije Bueno Tuve un problema Bueno Demoramos un poco más Porque tuve un problema Con la computadora Que ya está resuelta Está subiendo videos Ya los estoy subiendo Los videos No grabé Probamos los personajes nuevos Y me olvidé Y me marqué La mejor partida Que me he marcado En los cuatro años Que está re-inboxido Y no la grabé Porque no tenía ganas De grabar Y eso Que es apretar Para que ustedes sepan Grabar Es apretar Un botón Tengo que apretar El F11 Para ponerme a grabar Es apretar Una tecla Porque está configurado Así Y no grabé Porque aparte Cuando empieza la partida Obviamente que No tienen como saber Pero Iba a apretar el botón Y dije No grabé nada Hasta ese punto Llegué Youtube Me saturó O sea Ya está No te banco más Bueno Sacando los haters Y todo eso Que te insultan Te mandan privado Te coso Sacando eso Porque obviamente Que no les doy Bola O sea Si vas a insultar Ni te gastes Porque directamente No te va a publicar El comentario Y no me va a llegar Porque hay un filtro Importante Que yo puse De palabras Y letras Y combinaciones Y cosas Que directamente No me va a llegar Porque no Por eso mismo Hago este video Para informarle a la gente Que sí le importa No es que Youtube No es que Tutoriales.d Se va a ir Un día para el otro ¿Está? Yo voy a subir Los videos que tengo Porque tengo Como 20 videos Para subir Ya lo dije Y lo que vamos a hacer Es hacer un directo Cada tanto ¿No? No les digo una vez por semana Pero Cada tanto Va ahí Por eso mismo No se asusten Si no aparece Pero bueno Cada tanto Van a tener noticias Para eso Están los grupos Tutoriales.d Los grupos Tutoriales.d Van a seguir ahí Las redes sociales Van a estar ahí Pueden estar en contacto Conmigo La gente que juega Conmigo La gente de De Play 4 La gente de PC Voy a seguir jugando Voy a seguir jugando Es más Ahora tengo que Descargar a Ark Porque voy a empezar A jugar a Ark De nuevo La gente que juega A GTA en PC La gente que juega A Rainbow Six La gente que juega A... Bueno Que muchos de esos Son amigos ¿Verdad? Eh... Vamos a seguir jugando Así que Si me tenés En algún juego Tranquilo Que cuando podamos Hacemos una partida ¿Puedo cortar el pelo? No tengo ni tiempo Para cortarme el pelo O sea Ya está Tenía que desahogarme Tenía que desahogarme Tardo o temprano Yo sabía que esto iba a pasar Eh... Yo sabía que iba a explotar Por algún lado Y... No me gusta No me gusta Porque no me gusta Nunca me gustó Siempre fui así yo Vos si me venís A contar tus problemas Si yo no te conozco Yo me conté tu vida A mí no me importan tus problemas ¿Está? Pero Hay gente que me pregunta Siempre por mensaje Porque es impresionante Twitter Twitter Por los mensajes Facebook Es alucinante Eh... Tengo gente Que me pregunta Todos los días Como estoy Es como Bueno Amigos Ponele Creo que Ni con mis amigos Hablo con los días Si Imagina Como por el gorro Porque Es muy por lo que La verdad que ya está O sea Me supero Ni tú Me cansa Eh... Estoy dando la razón A YouTube ¿Verdad? Entonces por eso No quiero irme del todo Vamos a estar ahí Por eso Mucha gente El otro día Me preguntó ¿Por qué no hacía directo? Me llegaron varios mensajes ¿Por qué no estaba haciendo directo? Porque andan mal los directos No es que no hago yo los directos Porque no quiero Porque no Porque pensionan mal YouTube anda mal O sea Yo estoy deseando Que venga una plataforma Y la pase por arriba Y creo que la pase por arriba De verdad Porque YouTube es un asco Y seguimos en YouTube Porque seguimos consumiéndolo O sea Eh... Bueno No nos vamos a meter políticamente ¿No? Pero te quejas del gobierno Y lo seguís votando O sea Es lo mismo Esto es lo mismo YouTube es una cagada Pero seguís consumiendo YouTube Estoy seguro Que el más del 80% Que está viendo este video Está en YouTube Ah Y hoy Voy a dejar en la descripción De este video Eh... Les voy a dejar La operación chimera Que hicimos En las tres misiones Que ya las hicimos En las cuentas muestras Las vamos a hacer En difícil También en realista Eh... Que bueno Va a estar más complicado Pero lo vamos a hacer Van a tener Es más Es lo que estoy subiendo Abajo en la descripción Los tres videos Van a tener Eh... Cuando suba Los otros Voy a poner Los otros tres Que son los mismos Tres mapas Pero Con más enemigos Y tiene fuego amigo Es... Es una cosa Cosita que Imaginate Que lo cago a tiro Abel Cuando se me cruzan En una partida Imaginate En la operación chimera Que tengo un video De eso Que me re quemé Con Abel Está todo mal Con Abel No, no, no O sea Está todo mal Listo de comisión Porque tiene La... Tiene No sé Se pone adelante mío Parece mamálico O sea Yo tendré que Cobrar una pensión Por Abel No, casi Vamos a grabar El pensión Vamos a estar Tengo que cobrar Por Rodrigo Por Abel Por el Chiqui Por Mauri Por Brian Me llena de guita O sea Ya está Bueno Le damos un besito Por acá Simplemente eso No es un video De despedida Yo ya lo dije Ya había hecho Un video Cuando Cuando sentí Que todo Se caía Que me tenía que ir Y obviamente Que empecé A medir Opa No me puedo ir Por eso mismo Les estoy explicando Si no saben Del video De cual es Este vlog Que se llama Mi estado Creo que se llama Puedo hacer directos En Play 4 No estoy haciendo directos En Play 4 Porque no tengo ganas Es más En Play 4 Miro en YouTube No más De noche O miro alguna serie No sé Que estará pasando Pero bueno Vamos a tratar de Más allá de todo Ponerle a onda De realmente Porque Yo sé que muchos De ustedes Nos siguen Por eso Tutoriales.v Hace 5 años Ya cumplimos 5 años O sea 5 años Que lo parió En el 2013 Empezamos Con Tutoriales.v Y esto Para que vean Porque hay mucha gente Que dice nada Porque vos sos partner De YouTube Entonces no podés hablar mal ¿Sos partner De YouTube? Yo les voy a contar una cosa Yo soy partner De YouTube Porque elegí ¿Verdad? Porque tengo la autoridad De elegir Lo que quiero hacer No es que sea partner De YouTube Porque YouTube Me pague ¿Verdad? Hay partner De todo tipo Y es más Hay partner Para que ustedes sepan Hay partner Que eran Ciertas ventajas Música Hay editores Muchas cosas Que ustedes no saben A mí ya me ofrecieron Bueno La que me ofreció mucho Fue Machinima Que no tengo nada en contra Pero no me gusta No, no, no Prefiero estar como Es como que viene una empresa Percializada Y te contrata Si puedo ser de la empresa Porque Si puedo ser de la empresa Percializada O sea Me quedo con el local Por más que sea un amigo Pero me quedo con el local Ustedes lo ven Analícenlo Se me cayó todo Bueno Hoy mismo Chau No sé que estarán viendo De fondo Porque no sé Que voy a poner de fondo Lo más probable es que sea Algo épico Va a ser Alguna partida O algo de eso Así que Gracias a Dios Estamos Impresionando Rainbow Six con todo Es un juego que me entretuvo mucho Y ahora en este último tiempo Y van a tener noticias De Rainbow Six Porque vamos a hacer el sorteo Yo no me olvidé del sorteo Yo no me olvidé del sorteo De Rainbow Six Ese sorteo Si lo vamos a hacer Si mañana se cierra el canal Mañana mismo van a tener el sorteo O sea No nos vamos a ir de The Cuisine A hacer el sorteo de Rainbow Six Falta de tiempo Nada más Y después Van a tener noticias de Rainbow Six Porque Tutoriales.hoy Está tan ocupado Así que Nos redimos Chau Chau